qué tal amigos una vez más con esta con esta guitarra aunque soy garrado es un squire hecha en méxico sí 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 así como lo oyes un squire hecha en méxico que padre está su brazo el diseño original es una es una telecaster su diseño original que hizo nuestro amigo leónidas que fue de los de los primeros diseños en sus guitarras que es un brazo de una sola pieza solamente con una ranura aquí para que le metan el alma y listo él siempre fue pues una persona muy con unos diseños simples pero muy funcionales no pues bueno tenemos aquí su brazo en su diapasón en maple chécate nada más que padre quedó o sea brillando padre fíjate nada más que que para si tenía unos unos lleguecitos ahí se los se los arreglamos todos quedó muy padre chécate el de cal qué padre quedó fundido perfectamente en el brazo muy bien muy bien llegado el cuerpo otra de las cosas la tapa pues no trae aquí el emblema de squire esta no se la cambié así ya así ya venía este en acabado su en acabado con poliuretano y verde turquesa fíjate nada más que padre con el pink al negro me encanta se ve se ve muy padre las pastillas son las originales que trae los potenciómetros también son la verdad suena padre ahorita la vas a escuchar este sistema pues no me falla no o sea y aparte no se desafine ya tenía un rato que no la que no la tocaba y este y bien no o sea y a todo dar toda la guitarra en todo sentido muy bien vamos a escucharla a ver qué te qué te parece ahí tenemos la pastilla del puente con el tono con el tono cerrado todo la mitad le damos un poquito más abrimos abrimos tono un tono las dos tono muerto se suena medio aguadito le vas subiendo y vas a encontrar el tono que te guste claro con un buen guitarrista le damos todo el tono y la pastilla del cuente y las dos iki y y y y y ah y entonces esta guitarrita mi hermano muy padre, muy bien llegada un sonido padre, muy cómoda en todo sentido, las cuernas nuevas Ernie Ball, está sonando sus afinadores de función a la perfección me imagino que son de los económicos, pero no tienen ningún problema mi hermano, un saludo aquí desde la tierra del rey, poeta de Zahualcoyo un saludo a todos aquellos que nos han dado la oportunidad de prestarles algún servicio a los que no también nos invitamos a ir a nuestra página www.doctorogitaras.com.mx o si no también nuestra página en el Facebook, ahí nos saludamos si quieres algún mensajito algún correo electrónico, alguna llamada estamos a tus órdenes mi hermano un abrazo